Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1, nueva beta de iOS 11 y con nuestra edición, aquí os cuento sus novedades. Empezamos analizando la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Aquí lo que podemos apreciar es que el icono de recordatorios, ahí lo estáis viendo, ha vuelto a su versión anterior. Y luego también han cambiado los iconos de la aplicación de mapas, que bueno, ha sufrido un rediseño, como estáis viendo, bastante apreciable. Y luego también el de la App Store, que está en la segunda fila, abajo del todo, pues que bueno, puede gustar más o menos, a mí particularmente no me gusta nada. Pero bueno, tiempo hay para rectificar, señores de Apple. Nos vamos a ir a los ajustes, porque una de las opciones que también ha sido, digamos, desplazada a otro menú, es lo de brillo automático. Lo de brillo automático nosotros antes lo teníamos en el menú, pantalla y brillo, y debajo de la barra de brillo teníamos la opción de brillo automático. Bueno, pues ahora esta opción no la vais a encontrar aquí. Apple ha llevado a accesibilidad y en ajustes de visualización tenemos esa opción de brillo automático, que yo la tengo activada por defecto, y desde aquí podemos activarla o desactivarla. Nos vamos a ir de nuevo a la pantalla de inicio, porque una de las cosas que también se ha modificado es la pantalla de bienvenida que nos dan cuando abrimos la aplicación de fotos por primera vez. Nos sale esta pestaña, bueno, una descripción de las novedades que cuenta fotos en esta versión de iOS 11, aunque bueno, realmente lo destacado realmente aquí son los efectos de las live fotos y la edición de las propias live fotos y el efecto de profundidad lo destacan ya por fin porque ya ha salido de una fase beta, ¿no? Vamos a ir a más sitios, a más lugares del sistema, porque si nos metemos en los ajustes, ya que estábamos hablando de fotos, nos vamos a fondos de pantalla, si nos vamos a seleccionar fondo, podremos apreciar que en los live fotos han sido eliminados todos los fondos que añadieron con el iPhone 6S, esos live fotos de los peces que se movían cuando presionabas. Han desaparecido por completo, sí que es verdad que esto va a aligerar el peso del sistema operativo, pero también hace presagiar que a lo mejor Apple nos tiene algunos nuevos preparados para el futuro. Bueno, nos vamos ahora a la aplicación de música, porque una de las cosas que a mí no me gustaba nada de la aplicación de música es que cuando nosotros nos podíamos poner a reproducir cualquier canción, yo por ejemplo voy a reproducir esta, ¿de acuerdo? Si nosotros abríamos la pantalla de bloqueo, aparecía el widget aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo veo el widget, todo perfecto y tal. ¿Qué pasa? Que si yo pausaba la reproducción del widget, este seguía saliendo aquí, si pausaba la reproducción de la música, perdón. Este salía aquí, seguía presente y no había forma de quitarlo. Bueno, en esta versión, cuando nosotros pausamos la canción, si nosotros invocamos posteriormente al reproductor o a la pantalla de desbloqueo, este reproductor desaparece, de forma que ya no nos va a molestar más. Y me quito el iPhone porque también tenemos mejoras, pero estas os las voy a mostrar gracias a dos personas en Twitter. Una de las mejoras que se puede apreciar es en la animación de desbloqueo. Contamos con una nueva animación de desbloqueo que os subí ayer a la página web en el artículo que escribimos y que está bastante mejor que las que teníamos hasta ahora. Luego también tenemos una nueva animación cuando unos Airpods están cerca y nuestro iPhone los detecta. De forma que, bueno, los Airpods parece que se mueven sobre sí mismos, en fin, es una nueva animación que ahí está. Y, por supuesto, también se han arreglado fallos de anteriores betas, fallos que estaban ahí presentes, que molestaban, como por ejemplo fallos relativos al centro Fruity Touch, etc. En fin, chicos, ¿qué os voy a contar? Cambios, como veis, cada vez menos significativos, pero esto ya hace presagiar que nos acercamos al final del desarrollo. Lo dije ayer en el post que subí a la web. iOS 10 tuvo 8 betas. Vamos por la sexta. Queda poco, ¿eh? Queda poco. Yo, por mi parte, chicos, no me alargo más. Si os ha gustado, ya sabéis que la mejor forma de indicarlo es con vuestro me gusta. Suscribiros, por supuesto, para más vídeos como este y mucho mejores. Y nosotros nos vemos en uno próximo, aquí en Apple 5x1, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.